4 casos confirmados, de ellos 4.522 son autóctonos y 182 viajeros. En la edad pediátrica acumulamos ya 506 pacientes, hoy tenemos 11 activos, todos evolucionando satisfactoriamente. Gestante tenemos 19, hoy tenemos 2 activas. Y puérperas acumulamos una y no tenemos ninguna activa. Se dieron en las últimas 24 horas 324 altas y ya tenemos recuperados 4.617 pacientes. En la sala de vigilancia intensiva para la COVID en el Hospital Celia Sánchez Manduley tenemos 11 pacientes. Y de los pacientes confirmados que tenemos en el Celia, tenemos un paciente reportado grave con evolución estable. Esa es hoy la situación que tiene la provincia desde el punto de vista epidemiológico relacionada con la COVID. Incrementamos hoy el número de casos con relación a los casos reportados ayer. Mantenemos la alerta de que no podemos confiarnos. Estamos en un momento que a pesar de que vamos disminuyendo y pudiéramos ir hablando de un control de la enfermedad en la provincia, pero es un momento peligroso porque si nos confiamos y bajamos la guardia, pues podemos retroceder. Doctora, muchísimas gracias por la comunicación que habitualmente sostiene usted con los televidentes de nuestro panel informativo y quiero también aprovechar para felicitarla ante la cercanía del segundo domingo de mayo, Día de las Madres. Usted es excelente madre, pero además un ejemplo de hija. Así que la felicitación también para su señora madre que de seguro está viendo el programa a esta hora del mediodía y la estaremos esperando el próximo lunes en nuestro panel informativo. Algunos de los datos que ofrecía la doctora Hoy Granma registra 29 casos positivos a la COVID-19 a partir de las 667 muestras que fueron analizadas en las últimas 24 horas. Los casos 21 de Bayamo, 4 de Manzanillo, uno de ellos importado, 2 de Yara y uno que corresponden a Guisa y Río Cauto. En este momento Granma tiene casos activos a la COVID-19 ingresados, un total de 74 personas, 58 aquí en Granma y 16 en Santiago de Cuba. Son algunas de las cifras que acaba de ofrecer la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en nuestra provincia de Granma. Vamos a hacer una pausa y al regreso nos vamos a acercar a la situación que tiene Bayamo hoy referida a la COVID-19. La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua.